Un tribunal de Birmania rechazó este miércoles desestimar los cargos presentados contra dos periodistas de la agencia británica Reuters, detenidos mientras investigaban la matanza de miembros de la perseguida minoría Rohingya. El juez Ye Luin mantuvo durante una breve vista en Rangún, la antigua capital, que los argumentos de la Fiscalía son más sólidos que los presentados por la defensa, por lo que ordenó continuar con el proceso según informó la agencia en un comunicado. Wa Long y Kiao Soe Oh fueron detenidos en Rangún el pasado 12 de diciembre tras reunirse con dos policías que supuestamente les entregaron documentos confidenciales sobre la limpieza étnica de los Rohingyas, de etnia bengalí y decreto musulmán en su mayoría. Los dos periodistas están acusados de violar presuntamente la Ley de Secretos Oficiales, una norma de la época colonial que prevé penas de hasta 14 años de prisión. Los reporteros investigaban el asesinato de una decena de Rohingyas en la villa Indin, en el occidental estado Rakhine, por el que este martes siete soldados fueron condenados a diez años de prisión con trabajos forzosos en una remota área del país. El ejército birmano inició una operación militar en el oeste del país tras un ataque perpetrado el 25 de agosto por un grupo insurgente de Rohingyas y provocó la huida al vecino Bangladesh de cerca de 690.000 miembros de esta etnia no reconocida por las autoridades birmanas. Birmania ha negado las alegaciones de Naciones Unidas, quienes han calificado la persecución contra los Rohingyas en Birmania de limpieza étnica con marcas de genocidio y justifica el severo operativo militar como una respuesta legítima ante el asalto de militantes Rohingyas a quienes cataloga de terroristas.